¿Cómo suena una llamada de tu banco? Buenos días, señor Díaz. ¿Cómo suena una llamada que no es de tu banco? Señor Díaz, ¿me proporcionas un NIP? Cuidado, una llamada del banco puede no ser del banco. No pedimos claves, contraseñas o NIPs por teléfono. Cuelga y llama a tu banco. Protégete, que no te engañen. Asociación de Bancos de México.